¡Suscríbete al canal! ¡Que eres Superman! ¡Que eres Vegeta! ¡No! ¡Picero! ¡Axel! ¡No! ¡31.50! ¡Sí! ¡Tendrá 1.50! ¡Por favor! ¡Son 100 pesos! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 $1,034 3 vasos, $4 pesos $4 pesos $4 pesos y ya no y ya no $2 pesos $1,037 $2 pesos $2 pesos $2 pesos $2 pesos ¡Gracias! ¡Pero hago el tiempo! ¿Puedo abrir allí? ¡Acá está! ¿De qué? Sí, aquí. 26. ¿26? Sí. Ese te buscas a ti. Sí. No quiere helada. No, mi amigo soy, soy. Sí, le puedo hacer mal. ¿Puedes llevar? A comer. Hola. Hola amigos, ¿cómo están? Ahora vuelvo, sí. Ouch. Buenas tardes. Buenas tardes. 22.50 por favor. Sí. 22.50 por favor. Gracias. De nada. Adiós. De nada. Adiós. De nada, adiós. Mejor llévese la promo. No. Pero... No traigo envase, no me los cobra. ¿Trajiste un envase? Sí. Porque se te olvida. ¿Cómo? Porque se te olvida el envase. El envase ahí está. ¿Te cobro dos o te cobro? ¿Cómo? ¿Te cobro dos o te cobro? Cóbrame las dos para que no me fastidies. ¿62? ¿Por qué fastidiaste? No te fastidio. Sí, o sea... Estoy... Me estoy aconsejando. Más o menos. Como quieras, póntame la idea de que... Sí. Tienes dos pesos. Espérame. Creo que sí. ¿Por qué siempre andas enojado? Es que me hacen enojar. O sea, si yo... ¿Yo te hago enojar? Espérame. No, dije me hacen. Ah, me... Ah, bueno. ¿Quién te hace enojar? Ahorita vengo a encabronarme allá porque... ¿Por qué? Porque yo ando en chinga, o sea... Sí. Y no te obedecen. No. Le digo las... Le digo las... O estas... Bueno, yo trabajo en el colegio de aquí, pero ahorita no hay niños. Ahorita sí puedo tomar. Ya cuando hay niños no voy a tomar. Ajá. Y ahorita ando cambiando todo de día para acá. O sea, yo ando en chinga. Quitando pizarrones, proyectores. Ajá. Cambiando bancos. Llevándotelos para allá, trayéndotelos para acá. Sí. Y luego ahorita le hago al señor una... Ya está... Ya está grande la señora. Y luego le hago un comentario. ¿Por qué ando poniendo despachadores de papel higiénico, de papel para manos, de champú? Ajá. Y le digo, doña, nada más acuéñame con la limpieza. Y ahorita subí unos bancos arriba y estaba al baño sucede. Ajá. Y luego, ¿cuándo piensan limpiar el baño? Digo, hasta que termines tú. Chinga, yo estoy haciendo otras cosas. Ajá. Y lo que está haciendo usted? Está con el celular. Sí. Y bueno, ¿a ti qué te importa? Ajá. Pero no, está bien. Y bueno, más que si vienen y me preguntan a mí, le voy a decir que está con el celular. Ajá. Ajá. No, vamos a ver. Bueno, un rato vamos. Sí. ¿Quedo dos pesos, por favor? Sí. Dos pesos. Un rato. Bye. Hola. Hola. Veintiuno, por favor. ¿No tienes un peso? Sí. ¿No? Cuatro. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Muy bien, muy bien. Quince de cincuenta. Tendrá cincuenta centavos. Tendrá cincuenta centavos. No, hombre, me los voy a dejar a la próxima. Ah, bueno, así está bien. Bien, todo. Gracias. Bye. Hola. Buenas tardes. Son trece, por favor. Ah, chiste. Ah, era la auto en la que valía un cincuenta. La de Vio Leven, creo. Sí. Tendrá trece. Buenas tardes. Buenas tardes. Veintiuno. Buenas tardes. Cuarenta. Amigos, ¿cómo están? Ahorita les enseño qué anda haciendo Axel Para que se den una idea de cómo Cómo básicamente se la pasa su día a día laboral De cómo trabaja y así Vamos a ver qué está haciendo Axel Por allá debe de estar amigos Allá está vida Ya no es mío ¿Qué andas haciendo Axel? ¿Qué andas haciendo? ¿Para qué son? ¿Para qué los lavas Axel? ¿Para qué los lavas? ¿Quién te pidió que los lavas? Liza Bueno, ya me voy Axel Porque me roban ahí el changarro Póndele pausa Play A ver cómo se ve Se ve bien padre El enfoque ese adentro de la tienda Sí Buenas tardes Sí ¿Cuánto? ¿10 o 5? ¿Aquí? Un poquito 70 por favor ¿70? Sí Ya con el dinero ¿Ya con el dinero? Sí Tomas la bolsa ya por favor Hay una de bolsa de nosotros Ya terminaste Axel ¿Ya terminaste Axel? Ya olvidé ¿Qué andas haciendo picorua? Axel ven tantito Te va a preguntar algo ¿Qué vas a hacer? Acá ven Acá ¿Qué vas a hacer? Sí ¿Dónde? Esa es de 10 de la Ok ¿Va a pasarla muchacha? Sí Está bien Sí, es el 5 mejor Sí Bueno, no, pero te la estoy dando el 5 Es mucho, ¿no? Sí Gracias Bye Es mucho hielo Axel Axel Miren amigos Allá está Axel Allá está Por donde está la muchacha La muchacha Por ahí está Axel Y pues yo estoy aquí Amigos Me corté el fleco Y grande que me arrepentí demasiado Estoy arrepentida Porque no sé Siento que me veo rara con el fleco así Amigos 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 Adiós ¿Dónde vas tú? Adiós Adiós ¿Eh? Te pones bien nerviosa con la cama Oye, no, ¿verdad? Antes, ¿eh? Sí Y ahorita te vale Te vale queso Ya lo sé Te vale queso Oye, Axel Vamos a preguntar Gracias a un rato Sobre tus ataques El último ataque que tuviste Fue cuando falleció el trapo Sí Y que me decían ¿De qué? Sobre tus ataques Cuéntame